Hablando Pop es traído ustedes por OFX Esto es Hablando Pop A través de la fibra óptica de GW5, el hermano Gabriel y el mapache de Bayamón Hablando Pop, que tiene Instagram y se llama Hablando Pop Vayan allá y le meten al botón de subscribe, pum Y de una vez van al botón de Hablando 24 Frens en Instagram Y ahí nos tienen en la red social más fácil para contactarnos Porque ahí por donde más nos escriben los muchachos Así mismo es, nos escriben mucho por ahí, ahí es que nos contactamos Nos dan sugerencias, nos preguntan cosas De verdad que Instagram ha sido un palo para eso Instagram yo creo que es la mejor que ha logrado Tener contacto con la audiencia Estuvimos con una actriz colombiana Y ella mencionó que Instagram es el lugar que más fácil se le hace Contactar a su audiencia Todavía el estudio huele a ella Todavía Es que mi cama ¿Quién canta el título? Estamos hablando de Juana Acosta Juana Acosta Que muchos la conocerán por su participación en la serie Velvet Está aquí en Puerto Rico promocionando una película nueva que se llama Impression Que ya está en los cines Ya está en los cines, puedes ir a verla Sale Lawrence Fishburne Que para conectar con nosotros, los nerds que tienen sobrepeso Él sale en The Matrix ¿Qué más ha hecho Lawrence Fishburne? Hablamos de los 20 años y pulgo pum Sí, porque pop trae las cosas de nuevo a la moda Nosotros ponemos las cosas a la moda tanto así Una cuarta película de Matrix Que en el episodio pasado hablamos de algo Y es noticia de nuevo, no me acuerdo lo que es Pero olvídate Hablamos de algo que fue noticia Me lo estoy inventando ¿Tú piensas que Matrix vale la pena que venga una cuarta película? Sí, debe regresar También pienso que no va a ser el evento cultural que una vez fue Para serte honesto Porque la película no va a romper los paradigmas De aquel momento Tú sabes, era cuestión de cómo se filmó Aquella cuestión del tiro bullet Aquel que separaba a la gente Y esas cosas no son nuevas No Pero para mí sería una película bien brutal Si fuera en el Matrix Explica esto Tú hablaste de que Michael Bay en Bad Boys hace un 360 Es similar al Bullet Time Es que no logro pensar No, el 360 de Michael Bay Es full Es un dolly Es un dolly Y está pasando Es un dolly Un riel Un riel en círculo Lo que pasa es que tú estás viendo en un solo tiro Eso es, él va con la cámara bien grande Y va pasando Y después Cada película le metía más duro Porque yo no sé si fue en la tercera o la segunda Que se están disparando de un cuarto a otro No hay tercera porque no la hemos visto ¿Verdad? De la primera a la segunda No, fue la segunda La segunda Que en la segunda Párate, lo soy En la segunda Pasaba por una puerta Pasaba por donde estaban los malos Pasaba por donde estaban ellos Y así Ese 360 ¿No te acuerdas de esa escena? Te soy honesto De la segunda película No recuerdo el 360 En Bad Boys original Sí, él Sí, él Él lo empezó a hacer Que el tiro Pero esa que tú dices Era un tiro cenital Era un tiro cenital El riel Lo hicieron en un set Que él iba pasando a través de paredes No, en ese En esa Específicamente Pasaba Por ejemplo Hay una puerta aquí y otra acá Y estaban como en una barra O algo No me acuerdo ahora Y pasaba de esta puerta Cruzaba por la próxima puerta Pasaba por el otro Por el otro cuarto Y así Entonces se veía Lo que estaba en los dos cuartos Que eran los tipos Tirándole tiros a ellos Y ellos disparándole Eso es una coreografía Correcto De madre Y ahí es Y ahí es real time En el de Matrix Ya es una cuestión De que el Ese 360 Es a la vez Son cámaras que tiran tiros Pero grabar Lo que está en el medio Está quieto Y está quieto Correcto Porque son fotos Son fotos Entonces lo que hacía es que Esa foto Le daba movimiento 360 Entonces te daba esa realidad De tú poder hacer Que nada Que después se pegó Y lo usó todo el mundo Sí Yo lo mencioné En las alfombras rojas Ahora Para demostrar El traje De las muchachas Y de los varones Perdón Perdóname señor micrófono Utilizan eso Para demostrar La vestimenta De pues por todos los ángulos O todas las esquinas Sí porque ya es más fácil Ya con una GoPro Tú puedes hacer algo así En aquellos tiempos Que no se podía Saber Tendrías que tener Cámaras Y era un montón de cámaras Y después meter una computadora Y trabajar con aquello Ahora no Ahora cualquiera puede hacer eso O sea Cualquiera con un par de pesos Dan Sí Por ejemplo Acá las producciones En Puerto Rico No logran El 360 Estilomates Yo creo que sí El del Riel Sí Porque si no me equivoco En la película De Héctor El Fá Hay una parte En que están comiendo algo Y se da la vuelta Pero Movito Ahí les mencionó Que se da la vuelta Sin sentido Porque esa escena No merecía Un tiro tan complicado Que se hizo por hacer Ahí es que tú notas Cuando hay un director Que sabe lo que está haciendo Hay un director Que está dirigiendo Pero no sabe lo que está haciendo Que digo Tengo esta herramienta La voy a usar La voy a usar Pero espérate Porque los movimientos En cámaras Para tú decir algo O demostrar algún tipo de acción Pero por moverlo Por moverlo no es Exacto Exacto Pero por eso Pero acá en nuestra isla Ya en nuestro archipiélago Vamos a dar eso claro Acá en el archipiélago Se puede Sí Sí, por ejemplo Mira Hay una película bien vieja Que se considera Una de las mejores películas De la historia Que es Citizen Kane Porque prácticamente Tiene todos los tiros existentes En aquel momento En aquel momento Y ahora Citizen Kane Tiene la gran mayoría De los tiros Que se conocen en el cine Citizen Kane Los tiene Por eso es que es grande Porque No, y que Tiene un montón De valores de producción Es una película Que te decía muchas cosas En tu cara Y tú no te das cuenta Hasta que después Termina la perisa Ah, espérate Si tú estabas aquí Cuando tú vas a la universidad Que te explicas Lo grande Por ejemplo El tiro cenital El tiro cenital Cuando tú quieres Que alguien se vea Impotente Grande en una escena Por lo regular La cámara está en el piso Impotente me veo yo Será imponente La impotencia Es este tiro Que tengo yo ahora mismo Imponente La verdad Que soy una caja De disparate Este Imponente Pues es el tiro Desde el piso Hacia arriba Para verte con más altura No, no es para verte Con altura Es para Al verte tan grande En pantalla Pues hace que te veas Con más fuerza Como que tú eres la persona Que está llegando A la fuerza A la escena En Citizen Kane Obviamente No había las cámaras Que hay hoy en día Pues él Lo que hizo fue Que rompió el piso Metió los camarones Que había en aquellos tiempos Que eran la madre De las cámaras La tiraron Era en cinta Era en cinta Y gigantesca La tiraron En ese subsuelo Para entonces Tirar hacia arriba Y esa escena Es una escena Espectacular Eso pasa en un periódico Luego de eso Se utiliza un montón de veces Y hay montones De planos espectaculares Que le gusta el cine Debe ver esa película Es una película vieja Siempre digo Tiempo y espacio No pienses ver Lo que estás viendo En el cine hoy en día Es una película Bien vieja Pero él es un maestro Era un maestro en el cine Era un maestro en la radio Tú sabes que lo que Tú sabes la historia No sé quién es Se llama Citizen Kane No Citizen Kane En la película Este El director no lo tiene Yo lo voy a buscar Se me va a olvidar El nombre del director Mira si él es tan grandioso Que él tiene un programa De radio En el cual Hizo un acting De una invasión De extraterrestre Y fue tan verídica Que se formó un caos En el área Donde él estaba Cerraron tiendas Este Como si hubiera un huracán Orson Welles Orson Welles Este Y el hombre era Estaba más allá De su época Igual que Que Hitchcock Que son personas Que están más allá De verdad El que le gusta el cine Es una película Espectacular Tú trazas entonces Directores Orson Welles Hitchcock Y Kubrick Si Yo no soy muy amante De Kubrick Oye Sigo leyendo en internet Que se la están dando Mucha a Kubrick Y realmente no Kubrick es el maestro De la lentitud Y de Sus películas son bien lentas Tira los que caen aburridas Son aburridísimas Yo trato de ver La de la guerra Jacket Es más Esa es de las mejores películas Que tiene Para mí Como que está aguantadita Si porque Él era De mucho dramatismo Y porque tú crees Que viene La de La de Tom Cruise Y la Y No la he visto Ice White Shot Su película es Mira Que te acuerdas Godzilla No puede ser peor Que Godzilla Porque hay gente No 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 Déjame explicarte Hay gente ahí Con capucha Y hay como cierto Misticismo satánico ahí Ella sale desnuda Ella sale desnuda Sí Sale desnuda Y un montón Nicole Kidman La mamá de Aquaman Para los muchachos Que están en su primer año En la UPI Déjame ver dónde hay más UPI En En Calle Ya hablé No hablé Hablé de Hablé de Utuado En la UPI Utuado Sí En la UPI De Calle De Calle Nicole Kidman Es la mamá de Aquaman Y fue esposa Tom Cruise By the way Así mismo fue Si te quieres sorprender Así mismo fue Tom Cruise se casó una vez Sí Y adoptaron dos niños No Él se casó con Katie Holmes Sí Se casó con Katie Holmes Tú sabes que Tom Cruise Cuando estaba enamorado de Katie Holmes Él dijo Que me gusta mucho su trabajo Por eso me atraía a él Es como A Tom Cruise entonces le gusta ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo de Katie Holmes Te gusta? Sí Ustedes están admitiendo mentiras Paquetero Que le gustaron a la falda Exactón Ser real Eso es así No le mientas a Kirijón Por eso el matrimonio No funcionó Y esto es arcasmo Corillo Bájenle dos Porque estamos en una época Que hay que explicarle a la gente Ay por favor Sí Ahora mismo El mismo Molusco Lo tienen en una Hay que dejarle De verdad Sabes Mira Te hablo un gordo O sea A mí me han vacilado 20 veces Y te escucho un gordo al otro lado Este Y la vida también Tú tienes que saber De quién vienen las cosas Y cómo vienen las cosas Y dónde El changuismo también tiene que parar Porque si no La vida es dura A veces Hoy en día Le enseñan a los muchachos Que no se caiga Que no te bañes Debajo el chorro de agua De la lluvia De la aguacero No te tires en la cuneta Entonces esos nenes Estornudan Y están tres semanas En el hospital ¿Sabes? En el mundo hay que nacer Y crear Claro Usted fuiste bien técnico Es que es verdad A la raíz del humano Tú tienes que crear Esas defensas Y ok Yo no estoy diciendo Que está bien Que estén bulliando un nene Y hoy en día El bullying no acaba En la escuela ¿Sabes? Se pasa para los celulares Y nunca acaba Yo lo puedo entender Pero tampoco es para que estemos ahora Que todo es un problema Y todo Y lo más que me molesta Es toda esta situación Para cerrarlo de molusco De mi parte Es la cuestión Es la cuestión De quererle quitar Las habichuelas Porque no podemos decir No me gusta No lo voy Pues no lo escuche No nos vamos a sacarlo De la radio Tengo entendido Que a Jay Fonseca También lo están intentando Boicotear Por otras situaciones En el radio AM Ok El buleo O la burla No está ok Pero en un programa De comedia Que básicamente Tienen que tirar Punchline todos los días Y crear contenido Pues dio la mala pata Que esa fue La línea que tiraron Ese día Y pues que no gusto Eso está ok Eso está cool Pero ¿A dónde está? ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú estabas escuchando? Los reyes de la punta ¿Qué se llaman? Ahí tú sabes Que lo que le envían Es mazacota a la gente Fuego Y si no hay nada que hacer Pues es molusco A Lee Warrington Tirándole fuego Yo no sé si bulean a Pamela Porque no escuché el programa Me gusta mucho el trabajo de Lee Ajá No soy de De escuchar al molusco Pero Eh En Netflix salió Dave Chappelle Con su nuevo stand-up ¿Lo viste? Claro Lo vi de madrugada Chico no lo he visto Solo así En mi cuarto Con mi señora esposa Ajá Pero ahora Gabriel Ahora no puedo ver cosas Con el volumen alto Alto de la mañana No puedo estar haciendo cosas Tuve que poner la tableta Con los audífonos Y yo como aquí Esquinadito Así en la cama Y me reía de los punchlines Y decía O sea No podía reírme Pero Dave Chappelle Es bien fuerte Tú sabes Fuego puro A los keys A los transexuales Dicen que está bien fuerte A Kelly Fuerte 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 No está para los que están Boicoteando al molusco No deben ver Una de las primeras cosas Es cuestionar Porque Anthony Bourdain Se suicidó Que eso es Es un pusillo full Porque un hombre Que su trabajo Es literal Él dice Anthony Bourdain Tiene el mejor trabajo Del mundo Literal Literal Viajar el mundo Conocer las personas Más cool del mundo Y las mejores comidas del mundo Filmarlo Y que te paguen De verdad que no Nunca entendí ¿Por qué tú te estás suicidando? Si tú tienes Hacho Y se burla de Bourdain Por quitarse la vida Se burla de todo el mundo Imagínate Básicamente Molusco hace eso A menor escala Aquí en Puerto Rico Y quitarle el trabajo Al hombre O callarlo Tú sabes Como que No está bien Cuando se hizo La comad Y fallaron Porque tú no puedes Estar de acuerdo Con el medio Pero tienes que permitir Que todo el mundo Tire lo que piensa Para que sea posible Que tú tires Lo que tú piensas Porque hay que dar ¿Cuál es el refrán ese? Para comer de la pechuga Hay que darle ala Hay que darle ala Para comer de la pechuga Para comer de la pechuga Este Yo creo que A la gente changa Se le ha puesto La cosa más mala Porque En aquel momento De la comad Las redes no estaban Ni tan explosivas Como están hoy en día No O sea Y tal vez nosotros Estamos en la transición ¿No? De que Todavía hay cosas Que no son redes de redes sociales Como la televisión O la radio Y están Y están todas estas redes sociales Que están saliendo Y habrá más Pero una generación De los niños Que están naciendo ahora Lo que van a ver Es esto Full Full Entonces No sé a qué nivel Hay que ir preparándolo Para un mundo Que es un mundo cruel Y no es un mundo cruel Porque es redes sociales El mundo es cruel siempre La diferencia es que Ahora todo el mundo Ve la crueldad ¿Sabes? Hace poco Pasaron por Twitter Este tipo Que estaba Desgollando perros ¿What? Y era la cosa Más Más Fuerte del mundo Pero ¿Quién no sabe Que eso pasa hace mil años? Sí Eso se ha hablado mil veces Eso sucede La diferencia Es que lo estás viendo ¿Sabes? Y Pues No quieres verlo Pero por eso es que El mundo El changuismo Tiene que bajarle Tú sabes Porque El mundo es El mundo es fuerte Tú no naciste aquí Para pasarla Que te pasen la manita Y no No O sea Las mejores cosas Que tú te gozas Son las que Te toman sacrificio Lo que te tienes que probar Y pienso que De momento Adorar a alguien Cuando salga bien Y cuando no te gusta Quieres lo que lo ahorquen Sí Molusco Exagerado Fue bandera En lo de Ricardo Rosselló Molusco era bandera Sin embargo Ahora es el enemigo Es como que Exacto Necesitamos siempre Un target Entonces se dice Se dice por ciertas líneas Que están atacando A los que atacaron Al gobernador Molusco Y Jay Fonseca Fueron bien vocales En la situación política Que sucedió En el verano Del 19 Es que le llaman Y se les nota Se nota Quienes están atacando Bueno Y vamos a hablar Claro Se nota Cuando yo vi A los muchachos De reencuentro Porque todo este revolú ¿Fuiste al show? No, no fui a show Ah, no, pero Pero cuando tú los ves El que no le haya pasado Por la mente Dice ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué clase de papa tiene? Hello O sea Yo soy gorlo Y obviamente Porque tú le esperas Ver Tienen una papa Que sea por una enfermedad Porque ahora Lo que es ser gordo Y Que sacan Cosas en tus redes sociales O las redes sociales Automáticamente Me hackearon Y acá es una enfermedad No puede decir Que te encanta El arroz chino Y la cuestión Y te encanta Jartarte ¿Sabes? Porque ahora mismo Yo soy gordo Yo he sido gordo Toda mi vida Pero la gordura Yo la meto Cuando me meto Más comida Y obviamente Sube O sea Yo sí Soy de una persona De hueso ancho Nunca voy a ser un flaquito Pero mi nivel de gordura También depende De cuánto le metas A la comida Yo también Bueno Quiero bajarle peso Te lo he dicho Sí, sí, sí Estoy entrenando Y todo No es sencillo Bajar de peso Eso es real Bueno Pero pues Estamos gordos Papo Si te la tiran Pues You know Aguanta Porque El buleo también Es para que tú aguantes Sí, sí, sí ¿Cómo vas a ponerte El cuero duro Si todo es Eh, para, para Eh, para No, 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 no A mí me trataban bien mal Y yo trataba mal A mucha gente también Lo lamento Esto es una cuestión De que pues Es que ahora Todo el mundo se entera Y todo el mundo decide Y ahora todo el mundo es juez Ok Y aquí el problema es La censura Ese es todo el problema No es el Porque la clásica La clásica Vamos a decir No, no apoyamos el buleo No, no No apoyamos la censura Exacto Exacto Porque el buleo Pues yo lo entiendo En ciertas cosas Pero yo veo el buleo Y la burla En lugares que yo me meto O sea Yo voy a Dave Chappelle Porque sé la que hay Y me gusta Hay gente que le gusta Molusco Pues déjenlo No le quiten ese Ese artista O Él es un comunicador Bueno Mucha gente le gusta lo que ve El tipo de las personas Que más se ve en este país En las redes sociales también Hace una obra de teatro Y se le llena Y se le llena ¿Está el molusco? ¿El molusco? Y ahí me fallé Estaba hablando de un tipo Que está bien trepado Ese hermano Tú sabes Y es un tipo que se ha fajado Por lo de él Tampoco es Está bien trepado Ahora digo yo El tipo por lindo No ha estado En donde está Porque no lo es No se están burlando de él Por lo feo que era Cuando joven Y que supuestamente Tenía mucho sexo Pero si el primero es él Es que esos Moluscos No son mentirosos ¿Con qué mujeres? Porque él La seca y la meca Corrido con mujeres Antes de casarse Es cuestionable eso Y se lo bulearon Hasta el fin del mundo Y tú lo ves a él Llorando por eso Ay sí por favor Yo hubiera llorado Me hubiera sentido mal Pero a quién puedo censurar yo A nadie Si los hombres Son los más paqueteros En cuestión del sexo Que existen El 98% De mis aventuras sexuales Son falsas Son falsas Y el otro 2% No se le considera aventura No Se le consigue Mira esto Nada Ey 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 Respétame Deja el buleo Me siento mal Este programa se acabó Así básicamente Más o menos En la línea de La línea Pero vamos a Vamos a empezar Con el programa Vamos a arrancar Con un poco de pop Que yo no sé Lo que viene Al igual que ustedes Porque ya No hay aquí Perlimos la noción Del tiempo Este Es que Juana Todavía nos dejó Yo grabé Un hablando 24 Fuente Juana Perdón Ah Juana Agosto Acosta eh Es Juana Acosta Chico Síganla en las redes sociales Yo pego una gente Sí Usted olvida los nombres Enseguida Es Juana Acosta Tiene Instagram Cáiganle Es una excelente actriz Le metí a Agosto Ahí Y este campeón La entrevistó Viendo el contenido De Juana Y eso está bien duro Sí de verdad Que fue una experiencia Espectacular Slay estuvo aquí En la grabación Ese piso Y le salió ayer Correcto Y de verdad Que se le agradece Fue bien cortita Lamentablemente Porque está haciendo Mucho medio Pero ella salió contenta Ella salió contenta Desde Hablando 24 frames Y se lo agradezco Un montón Y esto es un ejemplo De humble bragging Exacto Vamos a seguir Con hablando pop Sí pero todo el mundo Era hecha Yo no fue la hecha No la verdad La tenemos que bulear Para dejar claro Lo que dijimos ahora Porque si no hacemos Lo que predicamos Sí y pues Eso es verdad Aquí es que se puede Que te hicieras el Se buleo para Rocky Rocky Tú no eres tan feliz Sí Este Bueno vamos a empezar A hablar de pop mano Hoy vamos a hablar De un personaje Que lleva Que está cumpliendo Los 300 issues Que son 27 años Que son un montón de tiempo En los cómics Y vamos a hablar En las diferentes secciones De nosotros Del show Vamos a estar hablando De diferentes cosas Que él ha hecho Todd McFarlane ¿Lo dije bien? Todd McFarlane Canadiense Artista canadiense Dibujante Uno de las personas Que Fundador de Image Comics Que hablamos en un pop Sobre esa historia Y sobre un documental Que hay Lo recomiendo Grandemente A todas las personas Que les gustan los cómics Pues se inventa Este personaje Que se llama Spawn Es un Batman Es un hombre negro Yes De hecho Batman lo inspiró Él lo ha dicho Siempre Sin miedo Y yo creo Que es De las mejores Versiones De un Batman Que podría haber Es Spawn Sí De los derivados De los derivados Correcto Porque ha habido mucho Porque hay otro Que a mí me encanta Que es Moon Knight Moon Knight Que es otro derivado Pero que me encanta Y acá en pop Se sabe la que hay Que Batman es un derivado De dichado Correcto De dichado O sea no piensen Que los puristas Que Batman es el que Inventó las ruedas No fue así Para nada Pues Todd McFarlane Tiene este personaje Que se llama Spawn Todd creó a Venom Correcto El aspecto visual de Venom El personaje de Marvel Y en dibujo Las poses famosas Muchas poses De Spiderman De Spiderman Que eran poses raras Las extrañísimas Eran de él Al igual que Que el web Es un web Que siempre el web Era como unas líneas Y él hizo Esa mezcla Que se ve como Que parece que está cocida Que es como una cuestión Que a mí me fascina Y hay una portada Que me gusta mucho De él de Spiderman Que es Spiderman En el medio En una pose bien rara Y está llena de tela araña Esa es una Hizo el cómic En Spiderman El hermano Pixel Lo tiene y me lo dio Yo no sabía que esto existía O sea 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 Y dibujó Este cómic de Spiderman Completo En landscape Hacia abajo Se leía Abriéndolo De esta manera Tipo un caballo Thomas Farley Es un caballo Bestia Bestia de creador Fue la persona Que tuvo la visión De que En los 80 Los únicos Dibujantes Que eran casi Un nivel de un rockstar Eran la gente de Image Tuvieron un programa Con Stan Lee En MTV Está en Youtube ¿Verdad eso? Sí En la cual hablaban Con Stan Lee Hablaban de dibujos En aquellos tiempos Eso era como que Wow Eso no puede pasar ¿Con el creador? Este Pues este Envienta este personaje Los que no sepan De Spiderman Se van Por el descontento Que había en Marvel Mira En esto Porque Thomas Farley Es un capitalista De primer nivel De verdad que es un negociante Porque todavía sigue viviendo De esta cuestión La necesidad que hay Y ahí va Ahí es que vamos a hablar De la compañía que hizo Que a ti te gusta Él ve el mercado ¿Qué es lo que quieren? Otro Batman Ahí vamos Ahí vamos a crear Se va a Image Porque todos los muchachos Renunciaron a Marvel Y cada uno Creó sus personajes Y él Obviamente el que la puso dura Es Es McFarlane Con Spawn Y dice Vamos a crear Spawn Aquí Vamos a ver Y eso Explotó Millones y millones Y millones de ejemplares Cada vez que salía Y de repente Una persona Que vivía de los cómics Se vuelve multimillonario Correcto Y cuando se vuelve Multimillonario ¿Qué decide hacer? Expandirse Expandirse Quiero dar un poco De contexto Referente a Quien es Spawn Porque No quiero partir Lo discutimos En lo del cómic Ah bueno Exacto Perfecto Vamos a dejarlo En los cómics Pues mira Él se quiere A nivel de que Está pegándole la china Con la cuestión del personaje El personaje Pega mucho No es de Marvel Ni DC Que era bien raro Pegar un personaje Esos niveles De verdad Que los cómics Eran espectaculares 1992 La manera que él dibuja Spawn Los claros Y los oscuros Es un caballo Es un caballo Y entonces aquí De vez de haber web Había en cadena Y jugaba con esas cadenas Pongo un dibujito De Spawn Allá atrás Para ponernos a gozar Si Deadre Yo no he puesto Ni una sola imagen Poco Mira que cosa bella Esa persona Está espectacular Spawn Visualmente Y él dijo Él creo a Spawn Estando en la escuela superior Y es igual Su diseño Lo único que cambió Es que era azul A ese nivel Eso no lo sabía Fíjate Si él dijo No cambió mucho Obviamente Él dice Yo mejoré como artista Claro Se ve brutal ahora Pero el diseño original Es igual Con la capa azul Pues Spawn Es un personaje Que él Considera Que tiene muchos matices Y se ve cool Tridimensionalmente Y se acerca A la compañía Amateur Para que hagan Figuras De este personaje Siendo un tipo Tan visual Tan En su época Adelantado En el cual Veía más allá De lo que veía La gente que estaba En ese momento Trabajando En las grandes industrias DC y Marvel Pues no llegó A un acuerdo O sea No pudo llegar A un acuerdo No pudo llegar A un acuerdo Este Entonces Él Como no le daban Algo que él decía Que Ok Él no quería El muñeco típico Muñeco típico De aquella época Eran muñecos Que eran Mediocres 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 Él quería un muñeco Que tuviera Que fuera más Una escultura Que funcionara En un stand Porque él sabía Que el mercado Siempre terminaba ahí O sea Los muñecos Terminan siempre En un stand Y él decía Yo quiero un personaje Que yo pueda ver En un stand Y diga Wow Él entendía Que había gente Que quería el juguete Sin abrirlo O sea Que se viera Brutal Correcto No abrirlo y jugar Y lo que dijiste Yo recuerdo Mis juguetes Que el brazo Era entero Mis muñecos De Star Wars Eran así Eso para poner esto En línea Este maestro Es el que hizo Que actualmente Tú vas a la tienda Y los juguetes Son una cosa Fuera de control O sea Brutales Le dio realidad A la escultura So él vio la industria De los juguetes Y dijo De las figuras Y dijo Vamos para allá Y entendió Que mientras más Perfecto era la escultura Mayor valor Tendría para los coleccionistas Ok Eso estamos hablando De una etapa Uno ¿Sabes? De tú Empezar una Una compañía de juguetes Volvemos Está contra Mattel Contra Hasbro Contra compañías Que eran igual de grandes Que en la industria De los cómics Que era DC Y Marvel Vuelve de nuevo A pelear con Goliath Underdog Pues Ahí decide Hacer Top Toys Que fue la primera Compañía Que él crea Y hace una línea De seis Figuras De Spawn Las cuales Explotó en la China ¿Sabes? Aquello se formó O sea La compra de eso Tienes más edad Que yo Tú viste esto Llegando a las tiendas Y tengo las seis figuras Y Oh wow Wow Yo tengo las seis figuras De Spawn Cuando tú pensabas Tú notaste Si sabes la historia Tú sabías que Estaba haciendo esto O tú dijiste Wow Esto se ve demasiado Sí porque ya En aquellos tiempos Yo viví la época Dorada de Image Que fueron esos comienzos Sí Y yo consumía Spawn O sea Yo consumía Spawn Este Yo consumía John Blood Yo consumía Todo lo que estaban Haciendo Image Este Que vamos Volvemos Spawn era el mejor Diseño visual Que había Entre todos ellos Pues Y a mí siempre me gustaron Los muñecos de Axi Esta cuestión de coleccionar A mí siempre me ha gustado O sea El que viene al estudio Sabe que yo tengo figuras En el lobby Saben que yo tengo Probablemente pueda Voy a poner aquí La colección que tengo En mi casa Para que así vean Que a mí realmente Me gusta Y voy a tirarle fotos A los de Spawn Para tuvirlas aquí Yo tengo una figura De la compañía de Todd De Metal Gear 2 Yo tengo un Solid Snake Esa fue la tercera licencia Que él cogió Wow Qué maestro tú eres Es que me gusta Igual es la segunda Los Simpsons Él hizo de los Simpsons Tengo el de Metal Gear Que es un Snake Que se ve fenomenal Y es como un pequeño Tesorito mío Yo no lo abrí No lo abrí No lo abrí Es el primero que compré Ya grande Yo estaba en escuela superior Y me fui en ese viaje De no abrirlo Él McFarlane Hizo eso de mí Que la quería guardar Como los nerds Por ahí Pues Luego que él tiene el éxito Con esas seis figuras Es que se ve genial Detrás de nosotros Gabriel puso Manos que se ven brutales Yo quiero uno de Spawn ahora Se ve Es una figura Que es espectacular Es una figura Que tú Tienes que mirarle Tiene tantos detalles Que tú la tienes que mirar Cuando la compras Yo soy de los que abro Te los abres No tengo ninguno Dentro del paquete No Yo no tengo Tengo que limpiarle el polvo Y la cuestión Pero ninguno Y tú lo sigues mirando Y tienes tantos y tantos detalles Que son espectaculares Tiene esta línea Y él dice Ok yo tengo que buscar Para expandir Esta compañía Tengo que buscar licencias Que no tienen Por lo regular Licencias en la calle Y ahí fue que entonces Él decide Pero Y de igual manera Tengo que tener Una licencia de masa Y hace el acercamiento A la casa productora De los Simpsons Y la otra línea Que él decía Que debía tener presencia De muñecos de acción Eran los videojuegos ¿Sabes? En una etapa muy temprana A lo que hoy en día Estamos viendo 2000 bien bajito Y entonces Metal Solid Era espectacularmente Bregable Diseñada Para hacer 3D Venía ya de un mundo 3D La armadura Los estilos ¿Sabes? Funcionaba muy bien Y los Simpsons Si comprabas la colección completa Podías armar un Metal Gear Que eran las piezas De los roboses Que genio Para que terminaras Que eso después Lo estuvieran imitando Matel Y todo el mundo Lo está imitando Todo el mundo hace Esa práctica Ahora Estoy viendo A Disney Correcto Todo el mundo Los Simpsons Son unas figuras Que obviamente No tienen tantos detalles En las líneas Son más lineales Pero tú Es un muñeco Que no deforma En verlo 3D Cuando tú lo miras Él quería que Cuando tú lo miraras De frente Era como si lo estuvieras Viendo en 2D Y cuando lo miraras De al lado Lo estuvieras viendo En 2D O sea Él quería que No perdiera La perspectiva De lo que se veía En el trazo Del dibujo Cosa difícil Bien duro Por eso fue que Matel Nunca dio pies con bola Tanto es así Que Todd Toys Matel le dice Ok tienes que cambiar El nombre Te vamos a demandar Porque Todd Era un personaje De una mascota De Barbie Y ellos no querían Que se relacionara El nombre Y obviamente La changuería ¿Cuál era? Que le estaba quitando Negocios Y él dijo No te preocupes Yo no voy a cambiar El nombre Y le cambió A McFarlane Toys McFarlane Toys Que para empezar El tipo tiene un apellido Tan brutal Que ayuda Todo lo de Todd McFarlane Es brutal Este Y pues ha seguido Expandiendo Hizo una línea de horror Que la tengo completa Oca Para los muchachos Que piensan Que estos juguetes Es como para los nerds Este fue el maestro Que lanzó a los atletas De la MLB Y la NBA En figuras Que ahora otras marcas Lo hacen Pero no superan A McFarlane Ahí que tú empezaste A ver a los Jordan Todd es fanático Pero fanático Pero Del béisbol Él quería ser Pelotero profesional Canadiense Que tienen los Toronto Blue Jays So él Acumula tanto dinero Que él ha donado dinero A Whatever Cosas benéficas Y un día Los Toronto Blue Jays Le ofrecieron ser un jugador De ellos por un día Una cosa así Lo filmaron Y practicó Con el equipo En el estadio De las Grandes Ligas En un viaje brutal Todd es tan millonario Que él tiene la bola De Barry Bones De los honrones Y tiene la de Mark McGuire También O sea El tipo Tiene tanto dinero Que él es el que compra Esas cosas Exacto 10 millones Creo que Él mencionó una vez Que el valor Que todo el valor Del béisbol ha bajado Yo no sé cuánto Él pagó con la de Barry Bones Que es una exageración Y su siguiente récord En bolas No valía ni la mitad Que él dice Bueno yo las compré Y la gente como que dejó de Y yo las sigo comprando Y él las dona A museos Viajan Su memorabilia viaja Y ahí es que le permiten Ir a los estadios Y participar Y todo Porque él ama el béisbol Pues por la línea Del béisbol La línea De deportes Él Coleccionaba Cartas de pelota ¿Todo también? Sí Y Esa pasión Que se fue muriendo Hablamos ya De un documental Que habla sobre Ese fenómeno De las tarjetas de pelota Él quería Que se sintiera Ese mismo feeling Con las figuras Y él entendía Que no había figuras De deporte ¿Sabes? Le decía Porque Si la gente admira Al deportista ¿Por qué no va a tener Si tiene las tenis O la ropa Porque no va a tener Una figura De su Atleta Preferido Y hace la línea Y empieza a coger licencias Hoy en día Tiene 67 licencias Aprobadas La compañía Esto sigue fuerte La compañía del Sí Todavía sigue fuerte Ya obviamente Ya llegan a donde él Para ofrecerle Cuando viene una película O algo así Porque saben que El estilo Bueno Ahora mismo Las figuras Que existen De Fortnite Son de McFarlane Ajá O sea Tiene una línea Y esa probablemente Es la licencia Más caliente Que era ahora mismo Ahora mismo Espectacularmente Pero él fue Esteligente Y ahí sí Se ve más La línea De que sea Se ve cool Pero se ven más Para jugar Y las otras compañías Ya han llegado A trabajar Al nivel De él Yo he visto Ya que hay juguetes Y yo Mira de McFarlane No mira Aquí es de otra marca Como que ya Él hizo que la industria Subiera de nivel Sí, sí Y hay compañías Que se dedicaron A hacer prácticamente Lo que él está haciendo Y ahora sí Tiene competencia Un nuevo nivel Creo Pero creo Lo que Cuando Apple Tiró los iPads Que no existía Esa categoría Pues McFarlane Pero creó la categoría Creó la categoría Este Y yo creo que eso Da un valor grande Y es una persona Bien visionaria Donde sí resbaló Fue que fue Muy visionario En crecer una película Muy temprano Muy rápido Y ahí no le fue tan bien Hay una película Que sí Hubo una Hay una película De Spawn Que no estaba Mal diseñada Para su época Pero No llegaba al nivel De lo que era el cómics Pues Obviamente Me imagino Que la cuestión De ser inexperto Se metió en un mundo Que tal vez no dominaba Esto se hace de esta manera Y que se da mucho de codo Ahí Sí Tú sabes En ese mundo Todo el mundo sabe Y el que llega nuevo Tú no sabes Nosotros sabemos Déjate llevar Pues Spawn No fue Lo mejor del mundo No fue una No fue una película Que fue sumamente taquillera Pero sin embargo Cuando un diseño Es bueno Siempre algo sobresale De ahí Sobresale Un personaje Que está Que para mí Luego del Joker Es el mejor payaso diseñado Que se llama The Clown ¿Verdad? Violator Violator El Clown El Clown Este Ese personaje En esa película Lo hizo John Leguizamo La partió Si hay algo Que vale oro Y por qué Debes ver esa película Es por ese personaje O sea Tras que el personaje Es El Es el que Se ve en el cómics Ahí lo estás viendo Pero en Literal Si literalmente Es el personaje Es espectacular Inclusive Ahora Él quiere hacer Una película nueva Con actores Más reconocidos Y ese tipo de cosas Lo va a castear a Jamie Foxx Jamie Foxx Es el que va a hacer El Spawn Pero no No ha salido del suelo La película Todavía no está esto No hay chavo No hay chavo No porque Ahora Ya él sabe Es un viejo zorro Y no va a dejar que pase Lo que tú dijiste Él dice Control creativo completo Tiene casa productora Creo que es Blondhouse Que hace las películas De horror De bajo presupuesto Y tiene el lead Que es un gran actor Estadounidense Tiene Oscar Yo creo que Michael J. Fox Probablemente tiene Su estatutilla Por la película De Charles Ray Charles Si no lo tiene No importa El tipo tiene el pedigree Y Todd dice Tengo la artista Tengo la casa productora Y tengo un libreto Casi terminado Ya terminado O sea que los libretos Se van modificando Cuando ya empieza a firmar Correcto Y él está como que No arranca No me arranca Porque nadie quiere Soltarme Creo que la quiere barata Menos de 50 millones Él la quiere que sea de horror Y que no quiere que sea Y que sea totalmente diferente A lo que es de superhéroes actualmente Yo creo que después de Hellboy Que fue un fracaso taquillero Como que se le aguantaron Dijo hace una semana atrás Que luego de la película Dos series para televisión De Spawn Tiene en mente Y están corriendo también En el proceso de crearla El señor no para No, no para Todd McFarlane no para Y como les dije El personaje Clown Vale la pena ver la película Por ese personaje Y es bueno A veces uno revisitar Y ver Lo que se trató de hacer ¿No? O sea Mucha gente hoy en día Ama a Batman Pero hay gente que no le gusta El Batman Que salió cuando salió En los 90 Pues este A mí me encantó Pero o sea Es de estas cuestiones De que El cine también Ha tenido baby step O sea La gente piensa Que de momento Salió el peliculón ¿No? Y ha cometido 20 errores A veces medimos a la gente Que hace cosas Y dice Ah es que esta Esta es la etapa De los errores O sea Para tener el universo De Marvel Que es lo más exitoso ahora Fox tuvo que meter la pata Todas esas veces Para ayudar Espérate Eso no es lo que vamos a hacer Es correcto Y esta película Salió para la época De Batman Forever De Batman and Robin Películas malas O sea En esas épocas No estaban duras Ninguna 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 Pero de igual manera Gente se iban a ver Que es lo que yo siempre he dicho Somos locos pelando las películas Pero vamos a ver Todo lo que sale Porque el cine Sigue entreteniendo Y sigue siendo una experiencia Dato curioso Del archipiélago Es que Caribbean Cinemas No estrenó esta película No Cinevista Cinevista Fue el único Que la trajo a Puerto Rico En Bayamón Fue en Tantarosa A veces tú Me confundes Porque te acuerdas De unas cosas Que yo empiezo Pues mira Me acuerdo de esto Porque yo chamaco Quería verla Pero era una película Obviamente Que mis padres No me van a llevar So tenía un pana De mi hermano Que si fue Era de mayor edad Ahora de nosotros Ahora él es bien adulto Ok Pero él era joven Y fue a Cinevista En Santa Rosa Creo que había uno Y dijo Wow La película La espantácula Las pistolas Porque parece que En ese momento Lo fue So yo después Cuando sale en video Yo mismo Tranquilo Y la cojo Y la alquilo Sin que los Mis padres Están viendo películas locas Y ahí la pongo So yo nunca tuve La experiencia De verla en el cine Porque Cariño En el cine Tampoco la puso Y ahí era el cine Que se iba Si porque tampoco Era un cine Era un cine Que estaba Esa línea No eran honrón Tampoco No Eran películas Que si gustaban Pero eran los mega honrón Este Y pues Obviamente Spawn llegó a esa línea Normalmente lo quisieron hacer Porque dijeron Un Batman Necesitamos algo como Batman Esto Vamos a hacerlo Y yo le digo Tengo esto Pero Espérate Que tú haces Sácala 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 Errores de la vida De verdad Que son cosas Que pues Se pagan Él está bien Porque él es Casi billonario Yo diría Bien duro Pero él mismo Puede pagar la película Yo no sé Con él la changuería Yo no sé A veces A veces Que también Como dicen Que tú no metas Todos tus billetes Ahí Porque si pasa El rey del capitalismo Es Top Correcto Y él obviamente Él sabe Porque no lo está haciendo Que by the way Todavía sigue Renovándose Porque es de los pocos Que tú ves Y te hace Un video completo De cómo dibujar ¿Viste el video Que yo puse en Twitter? Brutal Tú te quedas mirando Es más Ese video Ha creado Que nosotros Estemos hablando Totalmente de Spawn Yo tiré ese tweet Y tú me escribí Ah lo viste Sí, sí, sí Vamos a hablar de Spawn Porque está bien rankeado Porque a mí me gusta Mucho el personaje Y a ti te gusta también Y de verdad Vuelvo y digo Deben ver la película Paul Clown Porque es el único personaje Que se parece Y me gusta tanto Como este Que es el Joker El Joker Está sorprendiendo A veces me preocupa Tanta Tanto premio Porque Acaba de partir El Joker En el En Cane Allá ganó Palma de Palma de Whatever ¿Cómo se llama? El león de oro El león de oro Ganó un león Y ganó una palma También Ajá Tuvo 8 minutos De standing ovation O sea Cuando la crítica Ama tanto Pueden pasar las cosas Es una película Maravillosa Es una película Que es Para dormir Para dormir Estamos en una línea Bien finita Con un personaje Como este Yo siempre Pensé No dudé De que Joaquin Phoenix Iba a partir Como el Joker Él es un actor Sí, no hay duda Es un actor De método Es un actor Que se mete A los personajes Es un actor Que le gusta Haberse sufrido En las películas O sea Si el tipo El tipo Le mete Y de verdad Es un Joker Que tú lo ves Y tú sientes Ese feeling De Heather ¿Cómo que se llama El apellido de este Que murió? Heath Ledger Heath Ledger Este Ya le iba a meter Otro nombre también Que tú sientes Ese feeling De que Es un personaje Que lo ha trabajado No es una caricatura De Vamos a ser el personaje El Joker Y ya Que fue lo que Mucha gente criticó En la película Del otro Joker Del cantante De Ajá Que la gente sintió Que no bajó A meterse de dentro De esas personas Sino que lo dejó Un poco caricaturesco Yo creo que Tenía una idea ahí No le dieron break Y vamos A mí ese Joker Me gusta mucho No lo dejaron A mí el Joker Ese Gangster Gangster Me gusta mucho Porque Vamos En montones de veces Inclusive Una de las series Más famosas De Batman Que es la animada Donde salió Harley Quinn El Joker Es un Es un look Gangster Está dibujado Gangster Porque está dibujado En esa época De la línea Así Bueno vamos De los tiempos De los gangsters Ciudad gothic Y todo Vamos a ver Para ese tiempo El diseño De los carros Todo Sabe que el Joker Pega mucho Con el look De gangsters Ahora es que han traído Este Joker Demacrado Que más Con la cuestión Psicológica Que también Ha estado En los cómics No hay nada Que se ha inventado Con esto El trailer salió Mucha gente No escribió Hablaron del trailer Mano Nosotros hemos parado De ver el trailer Porque los trailers Yo veo los primeros Slime no le gusta Ver el trailer Yo por lo regular Veo el primer trailer Yo paro de ver el trailer Porque no quiero Que me sigan contando La película La película Yo voy al cine Para que me sorprenda Si me la sé completa Pues entonces No va a funcionar igual Entonces mi reacción Va a ser diferente Correcto Y vamos a verla Se ve dura Si no Yo la quiero ver Tu sabes De verdad Tenemos la cautela De que pudiera ser aburrida Pero se ve bien Se ve bien Este Y pues para seguir Hablando de De Spawn Vamos entonces A Leyendo Paquines Con el slide Que rico es leer El cómic hermano Gabriel Cuando empezamos Nos volvimos locos Con Spawn 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 no es Las amonillas Spawn Cuando volvimos locos Con Spawn Busqué Y yo tengo Una colección De De Los primeros Seis issues De Spawn Tengo otro libro Pero Volví y los releí Y que es lo que más Que sobresale acá De Spawn Es el arte Dijimos que Tom McFarlane La parte A nivel Es Extraordinario Si yo quiero buscar aquí Un Un landscape Que él hizo Mira Mira Eso Mira Esto es lo que yo Quería explicar Que ven Que él hace Que las páginas No sean así Sino de esta manera Tom McFarlane Es un masagote ¿Quién es Spawn? Spawn es Al Simmons Que era un mercenario ¿No? Sí Que estaba con su esposa Wanda Que hermosa Él la amaba a todo Y él entonces muere Porque un pana lo traiciona Al traicionarlo Soldado Un soldado Chapel ¿Te acuerdas? Chapel Lo traiciona Y él Va al infierno De este universo Porque no es El diablo Pues que es normal Melboria Que pone que es un demonio Y él le dice Mira ¿Quieres regresar a la tierra Señor Al Simmons? Sí Hago lo que sea Pues tranquilo Véndeme tu alma Trabaja para mí Y yo te envío a la tierra Quiero volver Ya Vamos para la tierra Ok Vale Vuelve Lo envía a la tierra Y vuelve como Spawn Como el Spawn que conocemos Pero no le explicó Que fue cinco años después Cinco años después Y Wanda En cinco años Se casó Con un panita de él Del trabajo ¿Verdad? Con un pana del trabajo Tuvo una niña Y la vida continuó Para todo el mundo Además de eso Vuelve con la memoria Fragmentada Sobald Simmons No se acuerda De todo lo que pasó Y lo envía Con el payaso El clown Que es otro demonio Que se llama Violator Para que guíe a Spawn A convertirse En el general Del army De ese demonio Para conquistar la tierra Atacando a Dios Eso es básicamente Spawn Ya son 300 issues O la historia Está más alargada Que un chicle Sí Que es tan finita Que ni se ve He hablado con panas Que leemos muchos cómics Y Spawn tiene momentos Durísimos En arte Y historia El principio de esta serie Es fenomenal Es de lo mejor De los cómics Tú lo lees Y dices Esto se nota Que es histórico Y entonces Spawn Baja de nivel Grandemente Baja de nivel Y cuando hay momentos Importantes Como un issue 300 Ahí McFarlane Trae a los caballos Dibujantes de nuevo Escritores Todo Y de momento Sube de nuevo Y por eso Está este hype Ahora mismo Pero el personaje Spawn Básicamente En su origen Es eso que contamos Después sale Bill Kincaid El de El de El de los mantecados Que rapta a los niños Son un villano Personaje Personaje durísimo Durísimo Acá en Hablando Pop Durísimo Verdad El cómics de Spawn Está cool Lo que pasa es que En 300 issues Es imposible Baja de nivel Tú sabes Te voy a decir Una anécdota Voy a tratar De hacerlo Lo más rápido posible Cuando yo tenía La agencia de publicidad Se acerca esta persona Y no Ah que escribí este libro Blah blah Esta película Un guión Y yo Empiezo a leer Y cuando Termino de leer Digo Nosotros no podemos Trabajar esto Ah ¿Por qué? Porque esto es un personaje Sacado de un cómic De Spawn ¿Cómo? Era la historia Como si ¿De King K? Sí Esa era la historia Wow Es fuerte No vamos a tirar aquí Lo que hace él Sí Entonces cuando yo veo aquello Digo A mí me encanta esa historia Pero si fuera la historia Del personaje de aquí Pero esto es Un copy paste A esto Obviamente Cuando tú escribes No puedes pensar Que la gente No ha leído Otras cosas El que escribe y copia Tiene que saber Que alguien De yo O vio la copia Que te está copiando Sí porque si tú lograste Llegar a eso De igual manera que lo viste tú Lo vio otro ¿Sabes? Y ese personaje Es espectacular Es bien fuerte Y gráfico Una cosa increíble Después más adelante Hay otro bicho Que es en el infierno Y lo tienen al aguantado Y tú dices Wow ¿Qué es esto? Es heavy Mira si Marfarlane está A otro nivel De Que aunque es una persona Ya adulta Está bien En sharp De cómo se mueven Los medios Los conocen Él abrazó Esta cuestión De los medios De una manera Que tú dices Wow Parece que Naciste con ella El issue 301 La publicidad Que le da al 301 Es enseñando En los primeros paneles Ah la historia Bum Y te la lees Y te la vas What's gonna happen What are we gonna do Who is this guy Y como que You have to wait Y yo Maldita sea ¿Qué más? ¿Qué tipo más Mostro en el mercadeo Brother? Con cómic Loco Que ya tú sabes Que eso es un medio No Bien pequeño Pero él está creando Que tú te intereses Yo quiero leerlo Yo quiero leerlo ¿Qué pasó? Ok Y sabiendo que Spawn Ya no es lo mejor Y yo quiero ir Ya no pienso en más nada En comida Spawn ¿Qué maestro? El rey Del capitalismo No de verdad De verdad Que Yo Yo empecé Yo creo que yo Yo llegué como a 20 Y después ya Después me quité Sí Ahí yo creo que va bajando Hasta el 25 Creo que Y después Ya Porque al principio Era una cosa Está bien Pero es bien difícil Llegar Preguntar a los grandes Y vamos También Batman se mantiene Porque Batman Tiene 25 mil historias Y Los mejores escritores Y dibujantes Siempre hay Aquí yo creo Que uno de los problemas Más grandes Es que todo el tiempo Estamos plegando Con el infierno Y con la de esto Entonces No nos vamos a Estos malos Y vamos por otra historia Y se dice también Que es que como Él se diversificó Pues dueño De compañía de juguetes Películas Y tal No podía dedicarle Todo su tiempo Al Paquín Y nunca lo ha cedido Tampoco Siempre está envuelto Siempre 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 Tienes que ser de la mente De él Pues obviamente No da para tanto Correcto No da para tanto Vamos a otra cosa Que a la cultura Puertorriqueña Isleña Anchipiel Ligística Bueno empezó La semana pasada Le encanta Empezó la semana pasada Fue una sección Que Gustó Ya tenemos Recomendaciones Hay recomendaciones O sea que eso significa Que está gustando Y Se llama Pop Cast Hoy me toca a mí Hoy voy a hablar de un podcast Que se llama Sex Talk With My Mom Así como lo escuchan Así es el podcast Yo escucho mucho podcast americano Este me llamó la atención Porque Para empezar Es real No es un nombre Para agarrarte Estamos hablando De que este muchacho Hace un podcast Con su mamá Sobre sexo Invita Pornstar Este Hablan personas Que tienen juguetes Juguetes Sexuales Este sexo Full Full de sexo Hablan De menopausia Hablan de todas las cuestiones Que pueden pasar Y obviamente Que sucede Cuando tu ves a tu mamá Tan explícitamente Hablando Uno se palma Pues uno se palma Por más que uno sea Bastante abierto Es tu mamá Entonces para colmo Es esa mamá Es atractiva La doña Que la doña es atractiva Mira wow Esta doña está buena Que eso es otro gran problema Porque sabe Que llama la atención Y ella se baja al core Cuando está grabando Se baja al core Cuando llevan Pornstar Masculino Le pregunta Cuanto mide Cuanto Todo ese tipo de cosas Este Habla de experiencias Sexuales Sabe De verdad que Es un Es una experiencia El podcast No es para niños No pongas esto Cuando estás buscando A los nenes En la escuela No 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 es para niños Pero de verdad Que es una Está bien chévere Y aunque si vacilan Y que se yo Hay conversaciones Muy serias En el podcast En base a la sexualidad Y Yo entiendo que Lo más que me gusta Es lo open Que están En base a hablar A temas Que para mucha gente Hoy en día Son tabú De verdad que Las recomiendo mucho Se llama Sex Talk With My Mom La pueden buscar Está en todas las plataformas De podcast A mí me ha gustado mucho La escucho cada cierto tiempo Esto no es un podcast pequeño ¿Verdad? Ya esto Ya esto Ya esto Ya está a otros niveles Porque pues en Estados Unidos La consistencia te lleva a pegar A niveles más grandes Nación Nosotros aquí pues podemos pegar Y que la gente sepa del podcast Pero allá se convierten en celebridades O sea Allá se convierten en celebridades Pero de verdad Lo recomiendo Escúchelo de verdad Que a mí me ha gustado mucho Y la paso súper bien Y me río muchísimo Ella es un personaje Ella es como una sonya Con un hijo Venga hermano Gabriel Sonya tuviera un hijo Me está matando La pregunta de ¿Cómo tú llegaste aquí A ese podcast? Pues si tú supieras Que ese podcast Me apareció En los En los top ten De iTunes Ah es que está top ten Entonces Para ahí yo dije Esto me llama la atención Y obviamente El nombre es Cachi Y cuando le di Y escuché para el episodio Que yo por lo regular Camino Escuchando podcast Y mano La pasaba tan cool Que después me suscribí Y de ahí pues entonces No fue que estaba buscando Y ahí lo tienen Exacto Sex Talk With My Mom With My Mom Y gracias a todos Los que nos han recomendado Podcast Te dije que iba a mencionar Al que me Ajá Al que me escribió Porque eso está Bien duro Mano Su nombre En Instagram Es Tirulilu 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 Voy a entrar A ver si Se llama Ricardo Un abrazo Hermano Ricardo Por habernos recomendado Uno Lo voy a escuchar Al que me dijiste Y vamos a ver Si llega algún día Acá A Pop Cast Nos vamos para streaming Bueno y nos vamos para streaming Entonces empezamos con Streameame esto Hoy estamos con Netflix Netflix Tiene esta película Se llama Siete Años Que es de una actriz Que estuvo en Hablando 24 Friends Compartió aquí en GW5 Hablamos de ella Al principio del podcast Y Siete Años Fue una película Que se hizo para Netflix La primera película Hispano para el arte Es correcto Y Juana la parte de nuevo La actuación La tocalla La tocalla de Juan De verdad que es una mostra Actuando He tenido oportunidad De ver cuatro películas de ella Una quinta Con la que salió ahora Aquí en Puerto Rico Y de verdad que No desilusiona Es una Actriz De Técnica Es una actriz Que Un personaje Parece al otro De verdad que es excelente De verdad que es excelente Y esta película Es una película Que todo pasa En un solo espacio Esta película de Netflix Es Sobre estos Socios Que tienen un problema Que va a salir a la luz Y están decidiendo Esta es la premisa De la película Están decidiendo Quien se va a echar la culpa Y coger siete años De cárcel Ok Entonces obviamente Llevan horas Que no deciden Porque quien quiere Irse para la cárcel Y traen un mediador Y ese mediador Los va a juzgar Y va a decidir Quien va a ir para Para la cárcel Ella es la única mujer En el cast Este Este otro actor Que no me acuerdo El nombre Paco León Paco León Que fue famoso aquí Porque estuvo En la serie Aida Muy querido aquí En Puerto Rico Y el hombre Quiere mucho a Puerto Rico Tanto así Que él comentó En lo de Ricardo Rosselló Correcto Es una persona Que está Muy pendiente Todavía A lo que está pasando En el país Un abrazo Paco Un abrazo El hombre Parte también Su personaje De verdad Que a mí me gustaba Mucho en Aida Y las películas Que veo de ese hombre Sigue partiendo Son Que están brutales De verdad Chacha me enseñó Una foto Un video recientemente Que él está Con Maricé Grabando Ah es la serie nueva Si lo que está haciendo Nueva es con Maricé Correcto Este De verdad Que la película Me gustó mucho Es una película Sencilla Pero con Pero a la misma vez Menean muy bien El corto espacio Que tienen Es muy difícil Hacer películas En una sola locación Y solamente Dependiendo De los personajes De verdad Que la recomiendo Es una película Que la van a poder ver Dura horas Y diez minutos Hores y quince minutos Una cosa Fácil de ver Y la van a pasar bien La van a pasar de show Este Ella Como les dije Juana No desilusiona Que Y by the way Que chulería De mujer Bien nice Estuvimos aquí La voy a poner aquí En pantalla Para que vean Y el hermano Gabriel Con Juana Le dije El live Llega temprano Llega temprano Llega temprano Que Juana viene para acá Van a pensar que Yo soy un pautoso Pues no Yo quería que tú Vieras a Juana Porque nos gusta el cine Y no todos los días Tú tienes la experiencia De estar con una persona De cerca Y ver Que es una buena actriz Que a mí me encanta Estar con gente Que yo digo Tú eres buena De verdad La pasamos bien Con Juana La pasamos Y una chulería de personas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exacto Bueno y que otra cosa Vamos a hablar Vamos a aportar una vez más Para los que ya se durmieron Se vuelvan a redormir A hablar de Thomas Farley Y de Spawn Spawn en los 90 Estuvo tan sólido Que chequeate esto En manovar HBO Dio dinero Para que se hiciera Una serie de Spawn Animada De tres temporadas Y ganó un Emmy Creo o una cosa así Su última temporada Ganó hasta premios La revisité en HBO Go Para los que están suscritos En Liberty Y HBO Now Para que sea la plataforma Como si fuera Netflix Ajá Exacto Tienen dos HBO Go Y HBO Now Sí Están disponibles Hay tres temporadas De la serie animada de Spawn Es una adaptación al cómic Ya que vi la primera temporada Y leí los primeros seis issues Del cómic Y es adaptado Sale Billie Jean K Pero es diferente Claro Lo que sucede La interacción de Wanda y Spawn Es diferente Pero cuando tú me escribiste Que estabas viendo Spawn Yo te dije Yo recuerdo que esa serie Está dura Sí Y yo pensaba que no Y tú me dijiste Cuando volviera ella Tal vez Como obviamente Ha pasado tiempo Yo la vi en HBO Cuando salió Y estrenó Tiene más de 20 años Y brother ¿Qué pasó? Cuando yo la vi Wow Aquí el voice acting Está de primer nivel Se trata de llevar mejor La historia que en el cómic La trabajan mejor Pero pues ya tienes Un source material Claro Lo hacen todo El pacing va mucho mejor Y de nuevo vuelvo Los actores la parten La parten duramente Y se lleva bien Vi los primeros seis Yo la vi completa Cuando salió en los 90 Yo vi un chamaquito Es para adultos Hay mujeres sin ropa Hay una violencia excesiva Y tratan como que Dar la milla extra Por ser grotescos Y por ser vulgares O sea Si tú lo colocas Esta palabra Lo he dicho mil veces En tiempo y espacio Rompieron barreras Continúan a que ya Me imagino que aquello Era la polémica Bueno HBO No había manera De verlo en otro lado Y lo daban de noche Había que verlo en HBO Yo sé que yo gocé Yo gocé Es una serie para adultos Este Está súper cool Maffarlane ha dicho Que va a volver a la animación Con el personaje Bueno Vayan y disfrútenla Es Tres temporadas Tres temporadas Cada una de seis episodios Que duran veintipico minutos Y lo que sucede Era que eran tres películas Eran tres películas Y las decidieron picar en episodios Y soltarlas Porque para esa época HBO no veía Viable Tres películas So Las pican Pero si lo ves todo de una He visto una película He visto una película So Hicieron una trilogía de Spawn Y la picaron Y todo Bueno Lo único malo de ellas Que no es Landscape No es ¿Cómo se llama? Ah si Es 720 por 480 Es el El cuadro para Porque era para televisores Era para televisores cuadrados Es lo único que Y obviamente animación De los dos mil Claro Lo único malo Las dos barritas negras En las esquinas Y que no se ve tan cool El payaso está ahí Y está cool Yo soy loco con ese payaso Yo soy loco con ese payaso Me gustaría seguir leyendo Más de Spawn Para ver que es la que hay Con el payaso Yo creo que voy a leer Un poquito más Y ojalá que se le logre La película Porque estoy pompeado Quiero ver ese personaje Con la tecnología De hoy en día Esa capa Debe ser espectacular Saludo al hermano Esteban De Plan de Contingencia Que me escribió Que Spawn está duro Y como tú dijiste ahora Estaría cool Que la película salga del suelo Que se haga Bueno y este Y ¿Qué nos falta por decir? Bueno Juan Genieves en Twitter Y Sly Juan en YouTube Yo tengo un canal Que está cool ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos Todo el mundo me escribe En Instagram Pero dos cosas Tiren para adelante Y denle like Vamos a subir eso Porque así la gente Va viendo más Este tipo que janguea Con Juana Ahí está Nosotros jangueamos Con Juana Es para tener más gente Que ya acabo de ver Que me dio Me dio el chair Me dio el chair Ay tú feliz Feliz y contento Oye Siempre Ustedes que deciden Compartir con nosotros Eso vale Eso no tiene precio Ah muchachos Su tiempo vale mucho No se subestimen nunca Ustedes compartir Con los que producen algo Es de mucho valor Ayuda Así que nunca te sientas Por debajo De las personas Que hacen arte O que tú escuchas Porque no El valor eres tú Si hoy en día Algo chulo De las redes sociales Y hacer contenido De las redes sociales Es que uno puede tener Ese feedback Que nunca se tenía En otro medio No O sea que hoy en día El medio de las redes sociales Cuando nosotros hacemos Programos como este Y ustedes nos escriben El que me está escribiendo Y le escriben live Saben que hablamos Como si fueran los A las cuatro conversaciones Ya somos panas Este Y me llaman Y me preguntan Bueno no me llaman No me escriben Y me preguntan No no di el teléfono No no di el teléfono Comparte de la verdad Porque no tampoco Es que es un 24-7 Yo contesto cuando puedo Este Pero me encanta Me encanta Ustedes no saben cómo Bueno lo mencionó Que la interacción Es increíble Es increíble De verdad que es una chulería Y sigan haciendo La gente Nos pompea Y nos ayuda al alma Para seguir Semana tras semana Aquí sentados Y hablándole de pop Bueno Este Mis redes sociales Hablando 24 Frame En todas las redes sociales Hablando 24F en Twitter Y GW5 En todas las redes sociales Y obviamente Una vez más Hablando Pop En Instagram Hasta aquí Otro programa más De Hablando Pop Nos vemos gente Chao Chao Esto es Hablando Pop Chau 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 Chau